¡Suscríbete al canal! De cáncer de páncreas. No todo mundo puede decir que sobrevivió un cáncer, mucho menos un cáncer de páncreas. Entonces ya desde ahí necesitamos que entendamos la seriedad y lo agradecido que estamos con Dios de al día de hoy poderlo seguir teniendo con nosotros. Estamos hablando de que el Señor está ahí a día de hoy recuperándose en Miami y un cáncer de páncreas que gracias a Dios todo el año pasado se le pudo procurar en la Ciudad de México, conmigo, con Marisol, con la familia, con mucho amor, con mucha paciencia, ¿verdad? A través de sus radios, a través de sus quimios, reducimos el tumor y se pudo operar. Y gracias a Dios salió adelante de esta operación que tampoco fue nada fácil. Le abrieron de aquí para acá, le remunieron todo, le sacaron y le cerraron y el Señor sigue con nosotros. Tiene 70 años y el Señor sigue con nosotros. Por ende y entonces, a lo que quiero llegar es que recordemos, por favor, que una recuperación de esta índole, pues es muy despacio, es muy tranquila, tenemos que estar con mucha paciencia y con mucho amor, pues procurando su alimentación, ¿verdad? Procurando su bienestar. Y bueno, si bien, como ustedes saben, de repente apareció mi hermana Sarita y se lo llevó en la noche y pues bueno, gracias a Dios pudo llegar a Miami bien y ahí lo tienen ahorita. Yo procuro hablar con él una a dos veces por semana, les repito, para preguntar cómo está, qué necesita, qué requiere, cómo se siente. Y pues bueno, gracias a Dios también, me dicen todo bien, todo en orden, todo estable, ahí vamos poco a poquito saliendo adelante. Ahora, por otro lado, en estas últimas semanas han empezado a salir una serie de información dentro de qué es lo que está pasando en su entorno, cuál es el marco en el cual está viviendo José José en Miami. Y la verdad, de entrada, pues no quiero creerlas, no puedo creerlas, pero de ser verdad, señores, créanme que estamos investigando, que estamos resolviendo y que estamos aterrizando justamente para no hacer chisme, para no andar en vines y gretes, para no hacer más huya de lo que es. Por un lado, les repito, José José, mi padre, nuestro José José, nuestro príncipe, se está recuperando, ahí va, ahí la lleva, un cáncer de páncreas despacito, está muy desgadito, sigue ganando peso, pero de repente lo pierde, pero de repente sí, pero de repente no. Bueno, bueno, nada está escrito, todo es de manos de Dios y todo puede pasar, pero al día de hoy, ahí sigue. Y por otro lado, también quiero aclarar que, bueno, toda esta maraña, ¿verdad?, de la cual nos estamos enterando, pues se está resolviendo. Y si es verdad, pues se tiene que investigar y se tiene que resolver por el bienestar, primeramente, mi señor padre y obviamente de toda la familia. Así que, pues ahí está, sin más, sin menos, hasta donde yo sé, les repito, tal día de hoy, mi papá está estable, se está recuperando en Miami, dentro de este marco extraño, del cual nos estamos enterando, pues todos, ¿verdad?, y seguimos resolviendo. Les mando un beso, un abrazo, bendición, gracias por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos. Estamos a la orden a través de José Juelo Oficial, por favor, muchas gracias. Hasta luego. José Juelo Oficial